Tiene la palabra el diputado Albor Cantar. Muchas gracias, presidente. Creo que, indudablemente, el hecho de que hayan transcurrido más de 12, 13 años desde los primeros proyectos que se han presentado de teletrabajo y que, sin embargo, no se haya logrado alcanzar la oportunidad de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Y que, por otra parte, tengamos, como lo señalaba la diputada Silei, una veintena de proyectos para analizar, algunos presentados el año pasado y otros presentados en este año, valoriza en gran medida los trabajos realizados en estos últimos días, en este último mes, para tratar de alcanzar los máximos consensos posibles. Y digo los máximos consensos posibles porque, como bien decía la diputada Silei, evidentemente, cuando se regula una relación laboral, y en este caso particularmente una modalidad laboral, hay tensión entre las miradas de los sectores involucrados, tanto el sector empleador como el sector trabajador. Hay también miradas diferentes con respecto al teletrabajo. Para nosotros, para nuestro interbloque, es una modalidad contractual que no solo ha venido para quedarse, dice, sino que es una modalidad contractual que, indudablemente, producto del avance de la tecnología de la reformación y la publicación, va a crecer y mucho en el futuro. Y que para un país que viene golpeado en su economía, que hace 48 horas conocimos que tuvimos, que tenemos más de un 10% de trabajadores desocupados, medido al primer trimestre, es decir, antes de ingresar en el periodo del ASPO, y esperando lamentablemente que esto se incremente y mucho en los próximos meses, tener la oportunidad de regular una modalidad contractual que, sin duda alguna, tiene la posibilidad de generar empleo, es una de las herramientas, uno de los objetivos centrales que nos guió a dejar en muchos casos de lado nuestros intereses y hasta nuestras miradas particulares en aras de encontrar una norma que lo regule y que lo impulse. Lo que a su vez, como toda norma laboral nacional, debe marcar un piso de derecho para los trabajadores. Y esto también está contemplado en gran parte del articulado. Y esto es importante señalarlo porque lo principal es el conocido principio de indemnidad. Es decir, que aquel trabajador que presta servicios hoy en forma presencial y que con acuerdo con el empleador pasa a prestar los mismos servicios, pero de manera remota, a través de la modalidad del teletrabajo, no tenga ninguna variación, y esto es el principio de indemnidad, no tenga ninguna variación en sus derechos, ni familiares, ni de descansos, ni salariales. Y esto está claramente tipificado, pero también está tipificado que la confianza que en las relaciones laborales hay que tener en la negociación colectiva y en los acuerdos plurindividuales y en los acuerdos individuales. Por eso es una ley que busca ser lo menos reglamentarista posible y en más de un artículo vemos que delega las especificidades de cada una de las actividades a la negociación colectiva. Se ha tenido en cuenta la problemática de la desconexión, los problemas de la intimidad, los problemas de las situaciones de cuidado. Se ha incorporado la posibilidad de que los acuerdos laborales de teletrabajo puedan ser pactados por horas o también por objetivos. Y esto también es muy importante en la medida que se garantice al trabajador la posibilidad de la desconexión y que tenga una jornada que no sea excesivamente agotadora. Se prevé el otorgamiento de equipos por parte del empleador, pero que también cuando el equipamiento está en poder del trabajador este tenga una compensación por la utilización de sus equipos. Se garantizan, al igual que los trabajadores presenciales, los derechos sindicales y colectivos. Pero además tuvimos la presencia entre tantos otros sindicalistas, empresarios, la UIA, de la Cámara del Software. Y el presidente de la Cámara del Software nos decía en el momento que visitó esta Cámara que este tipo de actividad tiene, en la actividad del software específicamente, promedios salariales muy por encima de los normales en nuestra comunidad, pero además tiene el 100% de sus trabajadores registrados. Es decir, los dos grandes problemas que tienen las relaciones laborales de hoy en nuestro país, la creciente desocupación y que cerca de un 40% de nuestros trabajadores no están registrados, creemos no que el teletrabajo les va a dar solución, pero que sin duda alguna si lo fomentamos, si lo impulsamos, si le damos los instrumentos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan llevar adelante emprendimientos y contratar a trabajadores bajo esta modalidad, sin duda alguna esto va a redundar en beneficio de todos los argentinos. Por último, quiero señalar también que se tuve en cuenta muy especialmente la situación en la que están atravesando el empresariado argentino, particularmente la pequeña y mediana empresa, y recepcionamos una inquietud de la Unión Industrial Argentina en referencia a la entrada en vigencia de esta ley. Es por eso que en una cáusula transitoria final se prevé que esta ley va a entrar en vigencia recién 90 días después de finalizado el periodo de la A. He dicho hasta aquí, y con esto voy terminando, todos los elementos a nuestros juicios positivos que nos llevaron a acompañar un dictamen por mayoría, aunque hemos marcado nuestras disidencias. Tenemos disidencias que vamos a expresar en oportunidad de tratamiento en particular, en cinco artículos, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 9, y pido ya, adelanto por secretaría que me tengan presente para darme la palabra al momento de tratar en particular los artículos referidos para expresar la disidencia de nuestro interloque. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Así se hará.